Muy bien, continuando pues con este proceso, vamos a analizar un poquito esta parte del cuadro que corresponde al render. En este campo podemos ver el tamaño que puede tener render, desde el más pequeño hasta el Full HD, que sería el más grande. Y hay otros formatos muy superiores, y se puede proponer, aquí en More Road Settings, puedo proponer otros formatos que pueden ser fuera de los que están ahí, que ustedes tienen. Por ahora, el formato va a ser el más pequeño, para que no tengan problema al enviarlo. ¿Listo? En la parte siguiente, está la forma como presenta el render, estamos haciéndolo en medio, si hay una pre-renderización y usted quiere observar el resultado, pues puede colocar en low, que es la más baja, y por supuesto va a ser la más rápida. Es en el caso de que usted tenga que, o quiera, evidenciar alguna inquietud sobre ese render. No es totalmente bien detallado, se resume algunos efectos, y ahí ustedes pueden ver el resultado. Pues lo recomendable es medium, y ya para un poquito más de densidad en el dibujo, de mejoramiento, pues puede seleccionarse el height, o los que plantean aquí. Por ahora, les vamos a seguir trabajando en medio, ¿listo? En este otro campo hay tres opciones, Windows, Viewport y Region. Windows es la pantallita que ustedes acaban de ver cada vez que hacemos un render. Viewport, y tengo la opción Viewport, al darle render, RR, él me va a pedir, o perdón, va a hacer que todo lo que yo tenga en la pantalla, haga ese render. Puede ser muy útil, en algunos casos, para que usted tenga en pantalla, ese render, o haga una captura de pantalla, pero va a demorar un poco más, porque él tiene que hacer muchos análisis de luces, de textura. Aquí ustedes pueden ver el avance que tiene ese render, en la medida que va escaneándolo, y va afectando todo el espacio. ¿Listo? Entonces, ustedes deciden en qué opción van a tomar para ese tipo de trabajo. Voy a dar Escape. Otra opción que pueden tener aquí es Región. Región también puede ser una opción importante, RR. Bueno, que a usted le va a pedir es que haga una ventana, por ejemplo, quiero saber cómo sería el render de este pedacito, y al seleccionarlo, pues el render se hace en esa ventana que yo hice. Es útil también, para poder observar algunos detalles, cuando estoy haciendo el render. En definitiva, pues usted selecciona, yo sigo trabajando con Windows, o sea, la ventana que ustedes han visto, por efectos de lograr capturarla y pasarla a imagen. ¿Listo? Render Cloud es para poder renderizar en la nube, pues tienen que hacer una serie de pasos para poderse inscribir y hacerlo a través de la nube. Y la barrita de render aquí, donde dice Render Environment y Exposure. Les recuerdo que Render trabaja con unas variables parecidas, pues, a una cámara. Aquí está el valor de la exposición. Muchas veces se puede aclarar o reducir la luz y la temperatura, digamoslo así, de ese espacio. Utilizar un background, es el fondo, ya vamos a hablar un poco de eso, rotar, etc. Entonces, este es una opción que tiene el renderizado de AutoCAD. ¿Listo? Y la ventana de Render, que es esta, pues, se puede activar aquí, ¿sí? O también la podemos activar en esta A, que muchas veces se oculta, la podemos activar en ese lado. Muy bien. Habíamos visto otra barra, que es esta, en la agujita que está al lado izquierdo, donde resume, básicamente, lo que hemos hecho en este campo de acá, como es el tipo de render, el tamaño, la velocidad o la densidad, pues, del render, vamos a ver, alguna descripción, el tiempo, de qué, qué velocidad, cómo lo voy a lograr hacer con el render. Y la opción, pues, de renderizado, que es este, esta tetera, que está aquí, la jarrita. Bueno, entonces, ya con esto, pues, podemos hacer un, un análisis, de lo que sería, esa parte de render. Bien, vamos ahora, a trabajar, las luces, a seguir con este espacio, nos vamos a ir a, Weirfriend, tomamos la opción, Top, y, vamos, a hacer lo siguiente, esta luz, que hicimos, con respecto a la lámpara, diría yo, que casi tiene, la misma altura, de las lámparas, que, propusimos acá. Hay una opción, entonces, de poder copiar, ¿sí? Puedo copiar, la luz, de esta lámpara, aquí, y, poderla, ubicar, en el sitio, de cada una de ellas, en ese caso, pues, tendrán, las mismas, características, de luz, en ese espacio, y la podemos, observar, en, interior 3, podemos, reducir un poco, RR, y aquí, tienen, activadas, las dos luces, ahí, pueden ver, las de las dos lámparas, del fondo, pues, ya están activas, ¿sí? Entonces, se vuelve un conjunto, de, de luces, de sombras, recuerden, que el material, no es, el mismo, que colocamos aquí, y, 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 se conjuga, pues, unas luces, dadas, por el material, en que están, las lámparas, listo, ahora bien, vamos a seguir, ¿qué podemos hacer, con las luces? al colocar aquí, las luces, podemos entrar, hacer este análisis, en cuanto, al trabajo de luz, aumentar, o disminuir, los blancos, los balances, de esa luz, que se está planteando, bueno, sin embargo, también hay, eh, dentro de este campo, vamos a activar, una barrita, muy importante, en tools, en toolbars, autocad, y vamos a activar, esta barrita, que dice, render, render, ¿listo? tools, toolbars, render, aquí la pueden ver, en esta, hay, este, este, iconito, que está aquí, al lado del bombillo, que es para, ver, qué luces, están en este momento, observen, que la luz, 1, fue copiada, dos veces, aquí está indicándose, y podemos, si le damos, doble clip, a esa luz, podemos cambiar, ciertas características, pero recuerden, que la 1, es la luz, de la lámpara, incluso, podemos cambiar, aquí el nombre, y poderle, la 1, para, identificar, a qué se refiere, podemos darle color, por ejemplo, vamos a cambiar, un color, amarillo, para dar, esa, parte, cambiar, el ambiente, aquí también dice, que hay un, este es el color, de filtro, ¿no? en la parte general, pero ya en la lámpara, y yo quiero, darle, otro color, o, tener, otra característica, ese bombillo, puede ser, fluorescente, puede ser, luz, fría, luz cálida, incandescente, etc, es decir, ahí le puedo cambiar, las características, de luz, y aquí está, pues el color, que se seleccionó, en tono amarillo, también lo puedo, cambiar, de acuerdo, a este color, de aquí, listo, vamos a ver, cuál es el efecto, RR, nuevamente, y, pueden observar, el ambiente, se vuelve, un poco más cálido, podríamos analizarlo, a través de, estos dos, presentaciones, miren, mirenlo aquí, aquí está, la lámpara sola, aquí está, la lámpara, con las, de atrás, prendida, y aquí está, la lámpara, con el tono amarillento, que le dimos, se vuelve, un poco más cálido, listo, esos son los, algunos, de los análisis, que usted puede hacer, respecto al espacio, que está trabajando, otro detalle, si yo le doy aquí, doble clip, a, esta, lámpara, vamos a llamarle, eh, copie, uno, para que, sepamos que es la copia, de la lámpara, en este caso, eh, observen aquí, que ahí, está, prendida, ON, quiere decir, prendida, bien, vamos a, cambiarle, el nombre, a esta, también, para, tener, vamos a poner, lamp 2, perdón, copy 2, copy 2, listo, ahora, quiero, por ejemplo, que la lámpara 1, la principal, la voy a apagar, voy a darle aquí, off, como si tuviera usted, un interruptor, y voy a dejar, las dos lámparas, de atrás, prendidas, le doy, RR, y, veamos el efecto, aquí, pueden, observar, eh, la, el efecto, de esas dos lámparas, que están atrás, y, que, esta, del centro, fue apagada, entonces, genera, otro tipo de ambiente, mucho más recogido, mucho más, de, descans, podría decir, listo, fíjense, nuevamente, que, el render, la persona, que hace los renders, es una persona, que tiene, mucha sensibilidad, y percepción, de los espacios, porque, tiene que, a través de luces, a través de efectos, lograr, un ambiente, según, lo que se pide, vamos a colocar, otras luces, aquí, vamos otra vez, aquí, a, wireframe, deben hacerlo, siempre, en, planta, y, voy a marcar, aquí, luz, point, recuerden, punto, x, y, no olviden, voy a colocar, ahora, una luz, general, muchos, de, nosotros, cuando, se trata, de un espacio, la intención, siempre, es colocar, las luces, en el centro, ese, es un paradigma, que hay que romper, yo voy a colocarla, aquí, por cuestión, de lectura, de este sofá, y, le doy, una altura, recuerden, que estamos trabajando, 2.40, le voy a dar, 2.35, listo, y listo, por supuesto, voy a copiarla, esta, y la voy a colocar, en este punto, voy a dar, con esas dos luces, me voy, ahora, a la perspectiva, interior, 3, 1, pongamos, una mejor, creo, que es esta, la 2, y le damos, render, a ver, que pasa, que pasa, en la mesa, auxiliar, y se puede, también, observar, las luces, en la parte, superior, ahí, están las luces, dado, que el material, es brillante, la de, cielo raso, pues, da esa apariencia, la luz, podría, abrir, un ojo, de buey, o un hueco, e introducir, ahí, la lámpara, hay que tener, mucho cuidado, de que la luz, no entre, en la loza, porque entonces, tendríamos, problemas, de iluminación, es, fíjense, ahora, tengo todas, las luces, prendidas, no tengo, la del centro, vamos a hacer, otro efecto, vamos, nuevamente, aquí, a la lista, si usted, prendió, la barrita, y, ya aquí, las dos, observen, las dos luces, que colocamos, y vamos a apagar, doble clip, las luces, y, de las lámparas, y solamente, vamos a dejar, las luces, que acabamos de colocar, en la parte superior, RR, miren, otro, otra forma, de mostrar, ese espacio, como, cambia, radical, de, distintas maneras, la percepción, de un espacio, listo, bueno, ahora, ya, que hemos, analizado, todo este, concepto, vamos a, hacer, un ejercicio, relacionado, con, el spot, la luz de spot, para eso, vamos a, home, y vamos a crear, un layer, que se va a llamar, pintura, listo, está muy chulo, y, cerramos, nos vamos a ir, with, red, una, isometría, y, vamos a comenzar, primero, con, construyendo, ese cuadro, con un rectángulo, de, de dimensión, aquí, quedó, mal, vamos a volverlo a hacer, rectángulo, de, primer punto, de, dimensión, y le vamos a dar, un metro, por, punto, siete, es decir, un tamaño de pliego, muy bien, le damos, offset, de, punto, cero, seis, para hacer un marco, y, ahí está, podemos ahora, en la parte interna, en este elemento, vamos a hacer, una región, aquí en draw, un region, toco, este, y queda la región, vamos a colocar, un concepto, para verificar, que se hizo la región, ahora, voy a hacer, una caja, parte interna, hasta aquí, y la levanto, de cualquier tamaño, hago otra caja, de aquí, acá, y, le doy, tres centímetros, punto, cero, tres, de espesor, hago, una sustracción, de este, enter, este, enter, y listo, bien, continuando, vamos a, arreglar, el contorno del cuadro, si recuerdan bien, con fillets, lo podemos hacer, seleccionamos, una de las esquinas, y, le vamos a, cambiar, un radio, cierto, de, punto, cero, dos, volvemos, a tomar, la esquina, todas, las seleccionamos, e incluso, podemos hacer, las internas, para que, de una vez, quede, el contorno, aquí quedó, esta, vamos a volverlo, a hacer, porque faltó, la superior, solamente, esta, enter, enter, y listo, quedó, con la parte interna, que va a ser, el cuadro, les recomiendo, en este ejercicio, colocar, realístico, para que podamos, observar, lo que va a ocurrir, aquí, vamos a, visualiz, podemos, seleccionar, un material, e incluso, voy a apagar, esta herramienta, seleccionamos, materiales, este material, pues, lo puedo también, arrastrar, y colocar, en el marco, bien, se trata, ahora, es de colocar, una imagen, aquí, que nos sirva, para ambientar, esa sala, recuerdan, aquí, el globo, que estaba, aquí, les dije, que se podían crear, nuevos materiales, vamos a colocar, aquí, nuevo, material genérico, y va a aparecer, este cuadrito, donde, vamos a darle, el nombre, vamos a colocar, pintura, vamos a ponerlo, como si fuera, un material, listo, aparecerá, aquí, ya con el nombre, de pintura, bien, observen, este campo, que dice imagen, voy a aplicar, aquí, imagen, y voy a tomar, una imagen, guardada, vamos a buscar, aquí, una imagen, seleccionemos, una imagen, y, le doy, abrir, aquí, está la imagen, aquí, está creado, esa imagen, o ese material, ahora, lo único, que hay que hacer, es, picarlo, arrastrarlo, y colocarlo, sobre, el campo, que estaba ahí, que está, para, colocar, el cuadro, como pueden ver, hay, muchas imágenes, porque, en realidad, es pequeña, relación, con, el cuadro, vamos a arreglar, eso, dándole, doble clip, sobre la imagen, va a aparecer, este cuadro, voy a hacer, aquí, un, orden, para que ustedes, observen, los cambios, los cambios, ahí, se puede, analizar, bien, en este campo, lo que, puedo hacer, es, darle, el tamaño, correcto, de, la, del campo, donde voy a pegar, la imagen, observen, que aquí, está, de 12, por 12, pulgadas, recuerden, puede, que a usted, le aparezca, como metros, o a algunos, le aparezca, como pulgada, entonces, sencillamente, se convierte, y vamos a, ubicar, aquí, en scale, en scale, el tamaño, de eso, al lado, de scale, hay un cuadradito, azul, que tiene, una cadena, cuando está, activado, esto, quiere decir, que si yo le doy, un valor, cualquiera, por decir, 5, inmediatamente, toma, el otro, el mismo valor, pensando, que es una baldosa, pero, como la idea, es cambiar esto, recuerden, que white, es, X, le doy doble clip, hasta que, el cuadro, quede, en color blanco, en este momento, he roto, esa cadena, y puedo convertir, estos valores, en, metros, multiplicando, recuerden, aquí hay un metro, por punto 5, serían 25 pulgadas, pulgadas, aquí, 25 pulgadas, que sería, un metro, vamos a cambiar bien, 25, ya pueden ver, que hay un cambio, en la parte superior, y que aquí, se ha mantenido, la, el valor, en la parte, en la parte, que sería, Y, pues son 70, sería, eh, 7 por 2, alrededor, de, vamos a ponerle, unas 16 pulgadas, y, tenemos la imagen, ya, mejor ubicada, ya miren, que no aparece, varias, finalmente, en la parte inferior, dice, repeat, en tiles, les va, a dar, ninguna, y en vertical, ninguna, esto, con el fin, de que aparezca, solamente la imagen, y alrededor de ella, no aparezca nada más, observen entonces, ya quedó, la imagen planteada, eh, como se quería, listo, entonces, cierro aquí, cierro acá, y, cierro material, aquí está entonces, la imagen, que quería, como ahora, la intención, es colocarla, dentro del, espacio, vamos a volver, otra vez, a weframe, la vamos a rotar, eh, primero, la rotamos, en xy, con ro, recuerden, tener el modo, ortogonal, prendido, luego, hacemos una rotación, en 3D, en 3D, o sea, home, rotate 3D, selecciono, un punto, base, sería, este de aquí, y el eje, que sería, el color verde, 90 grados, y, tengo ya, en posición, el cuadro, lo vamos a colocar, en esta parte, les, recomiendo, hacer movimientos, eh, específicos, pues, dentro de, este cuadro, por ejemplo, tomar la mitad, para posicionarlo, en algún punto, de aquí, no importa, nos vamos a planta, aquí está el cuadro, en tono azul, que está, casi que metido, pues, dentro de la, cenefa, vamos a moverlo, M, P, y, lo sacamos, un poco, unos 2 centímetros, y, también, lo bajamos, M, recuerden, P, es para no seleccionar, el objeto, ya, preseleccionado, y lo voy a colocar, en, medio, de, este, sofá, ahora bien, vamos a la isometría, vamos del otro lado, aquí, y, pues, vamos a bajarlo, un poquito más, M, P, y lo bajo, un poco, más o menos, unos 20 centímetros, punto 20, ahí, y queda, ubicado, el cuadro, recuerden, que, ese cuadro, vamos a ver, las, perspectivas, aquí, vamos a interior 2, no aparece, verdad, recuerden, que aquí, se grabó, la perspectiva, sin tener, ese cuadro, de manera, que aquí, va a aparecer, el, layer, pintura, apagada, usted lo prende, pues, aparecerá el cuadro, sin embargo, les, recomiendo, grabar, el interior, este interior, con el cuadro, para que, tengamos, como referencia, esta perspectiva, entonces, recuerden, a view, a view, name view, nuevo, pongámosle, interior, 7, y, ok, pongámosle, set current, aplico, y ok, bien, bien, veamos el render, rr, enter, va, a demorar, un poquito, dado el, ya pueden observar, entonces, la pintura, está, en el fondo, el, ejercicio, la acción, de renderizado, pues, se va a demorar, un poquito más, recuerden, que hay, muchas variables, que tienen que manejarse, dentro de este espacio, listo, otro detalle, que vamos a manejar, será, esta textura, la del piso, puede ser, que esté, por ejemplo, muy pequeña, necesitamos, ampliarla, y hacer, algunos cambios, referentes, pero primero, nos vamos a, manejar el spot, para dar iluminación, a este cuadro, listo, también, les recuerdo, vamos a darle, clic derecho, a la imagen, para salvarla, y, copiarla, como, eh, un, un, jpg, listo, para no perder la imagen, puedo darle aquí, hasta el 100%, que quede un poquito, más perfilada, más pulida, listo, voy a cerrar aquí, y, entonces, como habíamos hablado antes, en el tablero, sin mal, no estoy, habíamos, analizado, el trabajo, de luces, porque lo, hicimos, mucho más arriba, bueno, entonces, bueno, aquí, no está, el análisis, sin embargo, pues, voy a recordarles, que el spot, tiene, un símbolo, que es este, ¿cierto? y que tiene un as, de luz, uno interno, uno externo, al, externo, se le llama, follow, al interno, se le llama, hot, y que tiene, tres variables, que serían, la distancia, de altura, la distancia, de, altura, el target, y, la separación, entre los, dos elementos, pues, vamos a aplicar esto, dentro de, programa, de AutoCAD, listo, entonces, para ello, nos devolvemos, otra vez, para, el, wireframe, y vamos a, colocar, una, isometría, que tenga, que ver, con el cuadro, les recomiendo, para este ejercicio, apagar, algunos elementos, como serían, por ejemplo, las molduras, apagar, los muebles, aquí, donde están, muebles, mueble base, los cojines, cortina, cotas, cojines, parece que no hicimos, un layer de cojines, vamos a ver, en que layer está, están en cortina, entonces, vamos a, colocarnos, en el layer cero, y apagar, cortina, exacto, desde que está, activo, parece raro, no se puede apagar, porque está en el, layer corriente, bueno, entonces, volvemos a ponerlo en cero, ahora sí, nos da, cortina, eso, es, suficiente, creo, aquí, tener, esto, vamos a hacer, entonces, una línea, que salga, de la mitad del cuadro, perpendicular, al piso, en este caso, sería, aquí, y, recuerden, activar, el modo ortogonal, si, es importante, vamos a poner, una distancia, de, unos, dos metros, y, subimos, una línea, que tenga, una distancia, más o menos, hacia la mitad del cuadro, en este caso, dos cuarenta, menos, más o menos, cincuenta, serían, uno noventa, sería, la distancia, aproximada, vamos a ponerle, uno punto, ochenta, y, listo, es mucho mejor, plantear, así, el, la posición, del spot, porque, no tiene usted, que estar dando, punto, x, y, sin embargo, recuerden, que lo pueden hacer, de esa manera, voy a subir, un poco, esta línea, hacia, más o menos, el centro, para que quede, mejor ubicado, el spot, bueno, listo, también pueden hacer, este ejercicio, con, 3D polyline, para que, si tienen dificultades, en el, computador, de ubicar la línea, con 3D poly, pues, se puede hacer, mucho más fácil, también, muy bien, aquí tenemos, entonces, este trazo, son líneas auxiliares, nos vamos, entonces, a, visualiz, picamos aquí, y tomamos, spot, muy bien, pues, en este caso, ya tenemos, la posición del spot, no tenemos, que darle, punto, x, y, repito, porque hemos, hecho un trazo, del, del piso, sin embargo, vamos a, aplicarlo, con, punto, x, y, le digo aquí, luego la altura, le doy acá, luego me pide, el target, le doy, punto, x, y, le digo acá, y luego, la altura, que sería, esta, finalmente, le doy enter, y ahí ustedes pueden ver, el spot, sobre, el cuadro, que ustedes, están viendo, si yo pico el spot, pues, puedo, cambiar, algunas variables, como la posición del spot, ampliar un poco, por ejemplo, el fallo, disminuir el, hot, bueno, etc, etc, listo, puedo borrar, estas líneas, perdón, usted me fue con todo, estas líneas, las puedo, ya, quitar, ya no se necesita, y aquí tengo, la lámpara, si usted quiere, evidenciar esa lámpara, podría construir, un cilindro, donde ubicar, el spot, y colgarlo, a través de la pared, listo, podría hacer eso, lo podemos hacer, para que, quede claro, el ejercicio, entonces, nos vamos a devolver, porque, necesito, estas líneas, para posicionar, el spot, voy a, a voltear, la UCS, aquí, con la Z, en sentido X, así, voy a hacer, entonces, un, cilindro, un cilindro, que tenga, de radio, vamos a ponerle, 0.08, y, un, una, un tamaño, de, 0.20, listo, como este cilindro, es macizo, el spot, estaría adentro, no, habría ninguna, iluminación, entonces, voy a hacer, otro cilindro, que tenga, en este centro, radio, 0.75, eh, perdón, aquí, quedó, mal, otra vez, hagámoslo, vamos a hacerlo aquí, de, 0.75, y, le vamos a dar, una distancia, de, punto, 15, listo, este lo vamos a mover, hacia el centro, de acá, para poder hacer, una sustracción, del grande, enter, el pequeño, a ver, qué pasó, sustracción, el grande, enter, el pequeño, enter, eso, garantiza, pues, que aquí, ya está, en hueco, y que el spot, va a estar, dentro de ese, espacio, podemos mover, el spot, hacia, un poco más, del centro, o al centro, de este espacio, vacío, porque de lo contrario, va a quedar, dentro de lo macizo, y finalmente, damos, UCS, enter, enter, para poner, la UCS, en su lugar, y voy a hacer aquí, eh, un cilindro, de punto, cero, un centímetro, y que tenga, una altura, está, un 80, pongámosle, punto 70, listo, lo voy a correr, un poquito, move, este, perdón, move, el tubo, lo voy a correr, un poquito, y hago, una unión, del tubo, con, la, listo, ahí está, entonces, el ejercicio, de hacer, esa, lamparita, ligada, al, techo, ahora, sí, pues, vamos a ver, el efecto, vamos a descongelar, observemos, en una presentación, realística, la imagen, puede, verse, el aro, que tiene, el spot, el, en este caso, es el falo, pero, también, hay un detalle, en la fotografía, que la imagen, no, cubre, todo, el, el área, que se tiene, esto, es muy sencillo, de resolver, yendo, nuevamente, a los, la edición, de material, aquí, hay un, lapicito, al lado, de, de la pintura, me devuelve, a este editor, doy doble clip, sobre la imagen, y tengo, pues, la, la parte, donde puedo, resolver ese problema, eh, en esta, área, donde dice, escala, scale, voy a darle, unas, 35 pulgadas, aumentar las pulgadas, ustedes van dándose cuenta, que, ya se está, acomodando, y, en la parte, del, alto, o, vamos a darle, eh, 22 pulgadas, y, pueden ver, entonces, que se ha acomodado, la imagen, en la pantalla, ahí lo pueden observar, si damos un render, a esta imagen, un poquito hacia atrás, rr, podremos, entonces, eh, observar, que la imagen, está, acorde, con lo que, queríamos, decir, cubriendo, todo el cuadro, y pueden observar, también, el aro, o el círculo, que representa, el spot, y ya, en este caso, pues, ustedes podrían darle, materialidad, a esta lámpara, y, eh, observar, pues, que la imagen, ha quedado, en su estado, perfecto, les, recuerdo, nuevamente, si hay una captura, eh, picar la flechita, botón derecho, salvar, y, le van a dar, eh, JPG, recuerden eso, y le dan un nombre, a esa imagen, cualquier, nombre, en este caso, sería, la 01, listo, aumenten aquí, a 100, y le dan ok, este sería, pues, el render, listo, eh, volvamos entonces, a la perspectiva, normal, ya saben ustedes, en esta área, habíamos clasificado, como interior, 7, y ahí tienen, pues, una forma, una probabilidad, de, ambientación, bueno, ahora, vamos a, eh, observar, el trabajo, del piso, vamos a dar, otra vez, realístico, observen el, piso, nos vamos a, materiales, buscamos, el material, que corresponde, al piso, lo puedo, eh, pues, en este caso, elegir, pero, es, no lo selecciona, pero lo podemos, seleccionar, aquí, y recuerden, el lapicito, para, entrar, al editor, del material, yo lo voy a hacer, aquí, un poco, para que se pueda, observar, los cambios, que sucede, de aquí, resulta, que en la imagen, que tenemos, recuerda, el, campo, es de, 9.45 pulgadas, el cuadrado, si yo quiero, agrandarlo, pues, ya ustedes, saben, que en esta parte, puedo hacerlo, más o menos, 10 pulgadas, serían, 25, centímetros, aquí, si 10 pulgadas, son 25, pues, voy a colocarle, 50, para que quede, grande el piso, observen, el cambio, que hay, en este caso, del piso, ahora, observen, también, la, el significado, el lenguaje, de ese piso, así, con relación, al otro, vamos a dar, un último render, para observar, ese cambio, pasemos aquí, ya puede, verlo, entonces, pueden hacer, una relación, entre este espacio, se percibe, más pequeño, a este espacio, donde se percibe, mucho más grande, por, solamente, la forma, de los cuadrados, del piso, mírenlo ahí, mírenlo acá, muy bien, repito, todos esos elementos, de textura, etcétera, etcétera, son interesantes, y son importantes, porque, tienen que aplicarse, dado, lo que hemos aprendido, en todo el programa, muy bien, entonces, hemos, logrado, resolver, un problema, de tamaño, si, yo quiero, hacer que el piso, quede, más brillante, aquí tengo, la, variable, de reflexión, que solamente, sería entonces, aumentarla, puedo también, verlo, real aquí, y, vamos a colocar, exagerar un poco, a ponerlo, en 66, 70, estoy exagerando, y vamos a hacer, o vamos a ver, ese render, que pasa con el piso, miren, ustedes, que ha pasado, con el piso, pues el piso, se volvió, un espejo, ¿sí? es decir, estoy, estoy, cambiando, la variable, de reflexión, que puede tener, ese material, como les dije, este exagerado, ustedes ya, deben manejarlo, que, 69, es demasiado, le puedo colocar, perdón, aquí, perdón, aquí, le puedo colocar, unos 47, o 46, para que quede, más o menos, no tan brillante, ese piso, listo, aquí pueden verlo, y ya, creo, que esto, es mucho más, manejable, que la, la variable, o el valor, que le dimos a, bueno, otro, forma, entonces, de cambiar, las características, de un material, y, finalmente, voy a, hacer, por ejemplo, que esta pared, de la ventana, pues, tenga otro material, diferente, al, de las otras paredes, como lo hago, entonces, voy a, wheel frame, eh, voy a una, isometría, y voy a ubicarme, sobre esa pared, que es la que quiero cambiar, entonces, aquí, en este, punto, pues, sería, ese, esa, la pared, que voy a, a cambiar, esta de aquí, entonces, me voy a home, y aquí, en, la parte de, de extrucción, perdón, eh, aquí, tenemos, eh, lo que se llama, extrude face, aquí también aparece, corte, sustracción, sustracción, separación, etcétera, entonces, vamos a seleccionar, copy, o separar, ¿sí? piquen, es separar, una cara, o también, podemos hacer, este, campo, y, vamos a copiar, esta cara, copy, face, listo, selecciono, una arista, recuerden, que cuando seleccione, esta arista, esta arista, compromete, a la pared, que está de este lado, con la de este lado, debo anular, la pared de aquí, con chip sostenido, pico la pared, y la anulo, quedando solamente, la de acá, le doy, enter, y, me dice, un punto base, desplazamiento, y lo corro, recuerden, tener activado, el modo ortogonal, lo corro, punto cero, dos centimos, ahí está, allí, está separado, esa pared, perdón, ahora, voy a visualizar, y voy a seleccionar, por ejemplo, un material, que sea, mirror, o sea, espejo, esto lo hago, de forma exagerada, pues, ustedes, para que vean, el ejercicio, y voy a tomar, uno de estos espejos, puede ser este, recuerden, botarlo aquí, que ya, ya está seleccionado, entonces, vámonos, a la interior 7, y le damos, R, para observar, bueno, aquí no, no la ha tomado todavía, vamos a ver, entonces, qué pasó, entonces, de pronto, el espacio, con que, lo hicimos, fue, demasiado, pequeño, no, entonces, vamos aquí, a, wireframe, a top, y veamos, la separación, de, ese, plano, aquí, lo tenemos, es, este plano, lo vamos a mover, un poquito más, vamos a sacar, unos, puntos, 0,2, centímetros, a, bueno, él, resulta que, la cara, que seleccionó, fue una cara, pequeña, porque está, dividida, por esta línea, que está aquí, no, ese fue, pues digamos, que el error, sin embargo, vamos a, volverlo, a plantear, entonces, hagamos una vista, isométrica, vamos a tomar, de este lado, la, la, arista, aquí, para identificarla, mucho más claro, entonces, repito, vamos a home, que busquemos aquí, copy, face, selecciono la arista, recuerden que, selecciona dos, chip sostenido, deselecciono, esta cara, la que está aquí, no, esta, ya está, deseleccionada, enter, un punto base, y, le voy a dar, punto, cero, cinco, ahí está, ahora sí se ve, la cara, pero, parece que, no me seleccionó, esta cara, de aquí, vamos a, hacerlo de nuevo, nos centramos, en esta cara, le doy, copy, face, selecciono, esta arista, y, con chip sostenido, deselecciono, la cara, de, que queda, en este lado, bien, ya hemos separado, entonces, con, el comando, cinco centímetros, recuerden, hacer, verificar, ese movimiento, porque, que va a ocurrir aquí, que el cuadro, quedó, dentro de ese muro, y, entonces, no se va, a observar, ¿no? Entonces, vamos a moverlo, sacarlo de ahí, es un ejercicio, muy, básico, recuerden, no pegarlo demasiado, a este, a esa pared, que adicionamos, ahora sí, nos volve, incluso aquí, podríamos utilizar, para colocar ese material, vamos aquí, a visualiz, vamos material, ubicamos, el espejo, de que está, aquí, y, lo, vamos a arrastrar, para ubicar, aquí, en este, en este campo, listo, entonces, o lo hacemos así, o, seleccionando, aquí, donde está, mirror, donde está, se perdió, aquí está, mirror, este es el material, entonces, que va aquí, bueno, volvamos entonces, de forma rápida, a interior 7, quitemos este cuadro, le damos RR, y verifiquemos, en este momento, que se, esa pared, observen, en este render, ha asumido, la, el espejo, pueden, también, un espejo, bronce, pueden, también, observar, como, puedo ampliar, un espacio, pequeño, a través, de un material, en este caso, el espejo, parece, que el cuadro, estuviese flotando, se puede ver, la luz del spot, etc, etc, esa es la intención, pero, es para que ustedes, sepan, que puedo, utilizar otro material, en una pared, copiando, esa superficie, o, recuerden, en las primeras clases, hacer una malla, que represente, esa pared, listo, bueno muchachos, hasta la próxima, entonces, cuídense, y, que les rinda, su trabajo.